en las humildes tierras del salvador nació un genio del balón un mago del fútbol que entendía este deporte como lo que es un juego el corcel indomable que jugaba para disfrutar y sobre todo para hacer disfrutar a los demás y es que ver jugar al salvadoreño era algo increíble lo que hacía con el balón era único la delicadeza con la que trataba el cuero era sublime cuando lo tenía en los pies parecía que flotara y en cádiz pudieron disfrutarlo de primera mano mágico era un jugador especial bohemio y pasota todo le daba igual tuvo ofertas de clubes muy grandes pero decidió quedarse en cádiz para él era más importante disfrutar que competir le gustaba jugar pero sin presión y siempre con una sonrisa en la cara pero lo que hace especial a gonzález era la humildad y nobleza con la que encaraba los partidos jorge que gran partido ha hecho usted hoy si tú lo dices velocidad técnica clase y un gran regate el mágico era un media punta increíble capaz de dar asistencias maravillosas y anotar goles a la altura de los mejores del mundo y es que mágico era capaz de lo mejor e incluso maradona reconoció alguna vez que a veces intentaba imitarle era único porque si uno quería imitar al mágico gonzález no podía nosotros queríamos queríamos en el entrenamiento viste el gol que hizo el mágico viste el enganche que hizo el mágico abre bien los ojos porque hoy vamos a conocer la historia de mágico gonzález el mago bohemio intenta mágico gonzález la jugada personal al de a cuatro jugadores atención y gol del cádiz que jugada de mágico gonzález señores que jugada de mágico gonzález que jugada a los 22 minutos y medio de la primera parte jorge alberto gonzález nació en la capital del salvador en el año 58 era el pequeño de ocho hermanos y muy pronto comenzó a jugar al fútbol destacaba tanto que a la edad de 17 años debutó con el primer equipo del antel allí anotó 13 goles y fue apodado como el mago tras esa gran temporada fue fichado por independiente fútbol club y tan solo un año después a la edad de 19 años fichó por el deportivo faz de la primera división salvadoreña allí permaneció cuatro temporadas temporadas en las que conquistó dos ligas y se convirtió en el mejor jugador del país tanto fue así que tras una grandísima fase clasificatoria con la selección del salvador el mago hizo historia clasificando el país para el mundial del 82 celebrado en españa siendo ésta la segunda clasificación en la historia del salvador su papel en la competición no fue muy bueno perdieron los tres partidos de grupo ante argentina bélgica y hungría partido en el que encajarían la mayor goleada de la historia de los mundiales perdiendo por 10 a uno a pesar del discreto papel de la selección el media punta dejó su sello haciendo jugadas increíbles y asistiendo en el único gol que anotó el salvador en todo el campeonato pero tras ese mundial el mago se dio a conocer en el mundo entero y fueron muchos los clubs interesados en contratarle sobre todo el parís saint germain que estuvo a punto de hacerse con sus servicios lamentablemente el día que iban a firmar el contrato gonzález no se presentó dando plantón al club francés y es que el mago tenía otros planes eligió desplegar su arte en un sitio más cálido y tranquilo el cádiz y así fue como en el verano del 82 llegaba a españa un mago del balón que rápidamente enamoraría la afición gaditana con su gran fútbol allí reapodaron a gonzález dejó de ser el mago para convertirse en mágico el mago es el que hace la magia y que la magia era ya la magia o sea me miró una explicación pero ahora mismo creo que sea como sea el mágico hizo honor a su nombre desde el primer día demostró su calidad y consiguió el ascenso la primera división española tras esa gran temporada gonzález se convirtió en ídolo gaditano sus goles regates y destellos de calidad jamás se habían visto en el estadio carranza tras el ascenso a primera mágico encaraba su segunda temporada el equipo estaba en primera y el salvadoreño los lideraba pero el media punta rápido se permitió a ciertos lujos mágico comenzó a salir de fiesta las mujeres y la noche encandilaron al mago y la indisciplina comenzó a hacerse patente en el campo continuaba despuntando pero su rendimiento podría ser todavía mejor comenzó a llegar tarde a los entrenamientos y el club le exigía una mayor disciplina de hecho le pusieron un mayordomo para que le despertara todas las mañanas pero mágico no cambio de actitud yo pienso que no soy un santo no soy un monje pero también tampoco quiere decir lo contrario esa temporada descendieron a segunda y tras recibir numerosas ofertas de grandes equipos gonzález decidió quedarse para devolver al club donde se merecía la primera división y eso hizo la siguiente temporada volvió a ascender al club gaditano dejando pases y goles de todo tipo como el gol que le anotó al fútbol de club barcelona regateándose a medio equipo tras esa maravillosa temporada menotti pidió su fichaje y el salvadoreño se unió al barcelona para participar en su gira de pretemporada la que hicieron en el verano del 84 allí formó equipo contigo armando maradona y dejaron grandes jugadas tras jugar grandes partidos con los azulgrana el fútbol de mágico convenció al barça pero no su actitud cuenta la leyenda que una noche fue encontrado en la habitación del hotel donde se alojaban con una mujer y esto hizo recular al barcelona a la hora de ficharle pues me gusta ligar le gusta llegar a tomar usted la iniciativa tras esa gira volvió a cádiz donde permaneció una temporada más pero las fiestas y el desorden se hicieron todavía más patentes benito joanet entrenador del cádiz en aquel momento perdió la paciencia y decidió vender al salvadoreño así fue como la temporada del 85 mágico llegaba a brucela pero allí no logró encajar el club era muy duro con él la disciplina y el frío nos permitieron que gonzález disfrutará y únicamente jugó nube partido tras ese desliz con el valladolid en el 86 volvía a casa el cádiz decidió darle otra oportunidad y la afición estaba encantada con su vuelta la magia de jorge regresaba a casa y allí permaneció otras cinco temporadas será por eso que hay para mí tiene un encanto aparte de su ciudad que bonita puede ser eso la segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy fuerte muy importante volvió a maravillar al club pero continuó con sus salidas nocturnas cada temporada deslumbraba con su fútbol y año tras año recibió ofertas de equipos de toda europa pero él las desestimaba todas en el sur estaba su hogar y nadie iba a cambiar eso creo que usted ha tenido ofertas en su estancia ya en cádiz de equipos franceses equipos italianos incluso creo que le gusta a usted tanto estar en cádiz que una vez en la atlanta le hizo una prueba y usted jugó especialmente mal para que no le fichara o eso también es mentira no bueno sí sí es cierto eso es cierto tras 200 partidos y 60 goles con el cádiz en el verano del 91 y con 33 años mágico decidió poner punto final a su etapa en españa despidiéndose del club de sus amores por todo lo alto después de esa bonita etapa mágico decidió regresar al salvador allí fichó por el club deportivo faz tras ocho temporadas y en la edad de 42 años decidió retirarse del fútbol de forma definitiva la leyenda salvadoreña dejaba el fútbol profesional pero nunca dejaría de jugar ya que jorge nunca vio el fútbol como un trabajo sino como un juego esta ha sido la historia del mago de cádiz un jugador admirado en el mundo entero el genio bohemio que pasaba de todo sólo quería pasárselo bien y lo que era más importante para él era dar espectáculo y hacer grande a este deporte no sabemos si volveremos a ver un jugador con estos ideales ya que en la actualidad todos los jugadores se mueven por el dinero así que lo único que nos queda es agradecer a este jugador que nos enseñará la otra cara de la moneda